¿Qué equipo no está jugando? ¿Cómo está su situación? Los líderes aportando muchísimo, aportando muchísimo al grupo. Son gente que quiere anteponer sus posibilidades de jugar. Siendo positivos para el grupo, siendo gente que está empujando a los más jóvenes. En determinado momento no están jugando, pero están ahí tirando al compañero para arriba, aconsejando. Y sabiendo que con la madurez que han adquirido en el tiempo, en esto del fútbol da muchas vueltas. Puede ser que ya el domingo le toque jugar a uno de ellos, o le toque a dos jugar. Entonces, tenemos gente muy positiva acá, dentro del grupo, y eso también es una parte en la que hemos crecido. Y de ahí que siempre se va a separar el apoyo de ellos para los más jóvenes. Bueno, si clasifican, es muy...